...en redes, acerca del trabajo y ese ejercicio que usted viene realizando en la transformación al mundo digital, sobre todo lo que tiene que ver el marketing, lo que tiene que ver la digitalización y el nuevo empresario, el empresario del siglo XXI, se puede decir que es el nuevo empresario que interactúa con las tecnologías de la información. Buenos días. Buenos días, Jorge, buenos días a todas las personas de la mesa de trabajo y a quienes nos escuchan detrás de sus smartphones, porque hoy en día es lo que está marcando la tendencia. A ver, sí, efectivamente, estoy en un convenio, en una unión temporal que está ejecutando el programa de empresario digital. ¿Cuál es la idea? La idea es que el Ministerio de las TIC tiene en su haber un portal que se llama empresariodigital.com. Y desde ahí se ofrece una formación súper completa de 36 cursos de preparación, totalmente gratuita la formación, para que cualquier empresario, entiéndase por empresario, para ese concepto, cualquier persona natural, incluso que tenga su root y esté formalizado en cámara de comercio, pueda entrar, empezar a activarse digitalmente. Entonces, el hecho de activar el lado web a través de marketing digital, comercio electrónico, mejoras en productividad, van a hacer que todas las personas que se transformen digitalmente, ahorren tiempo, ahorren dinero, ahorren esfuerzos, y puedan dedicar más tiempo a la familia, por ejemplo, que es una de las cosas con las que yo creo que todos soñamos. Lleva la oficina en el celular, dicen por ahí muchas veces. Total, de acuerdo, o sea, lleva la oficina en el celular, aparecen unos conceptos como los nómadas digitales, que son las personas que entienden, que se pueden trasladar geográficamente sin que eso importe, porque todo lo tienen desde su portátil, desde su smartphone. ¿Y cuál es la apuesta en ese momento? La apuesta es que las instituciones nos ayuden a poder llevar ese evangelio de la digitalización, digitalización de la transformación digital, y lo digo sin burla ni nada, porque en realidad es una evangelización. Es un proceso de evangelizar a las personas en el tema de la transformación digital. Para el día de hoy a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, y mañana viernes 9 de la mañana a las 3 de la tarde, estaremos en el Centro Empresarial de la Cámara de Comercio Ibagué, y la idea es invitar a las otras cámaras, también del Tolima, a las instituciones, con el SENA sabemos si os quiere, en la semana entrante, haciendo el proceso de capacitación y certificación. Entonces, para el que no sepa todavía qué es marketing digital, o piense como que esa vaina muerde, no, los invito a que asistan a estos procesos formativos. Vamos a hacer una obra de una charla que tengo, sobre cómo entender la realidad y por qué estos procesos. Escuchaba ahorita al doctor Oscar de Fenalco, hablando y decía, ¿estamos creando la red milenials? Claro, por una razón muy sencilla. O sea, ¿por qué todo el mundo le está apuntando a los milenials? La cosa es muy fácil. Ahora, estamos pensando en que las personas con capacidad de compra están entre los 20 y los 60 años. Hace mucho tiempo hicimos un ejercicio en donde entendimos que, para una aplicación móvil, donde entendimos que las personas entre los 40 y los 60 se nos están enfermando lastimosamente, y hay menos población entre 40 y 60 que entre 20 y 40. Entre 20 y 40 estamos, bueno, yo digo estamos empujaditos, estamos en los milenials. Entonces, ahí estamos las personas que tenemos una actividad en ese momento laboral, que podemos generar algún dinero y podemos hacer compras. Si nos damos cuenta y entendemos eso, que es entre los 20 y los 40, hay un montón de gente trabajando, ganando dinero y queriendo comprar cosas, pero queriendo comprarlos. Ojo, no que le vendan, que es una diferencia muy grande que ocurre con el marketing digital. Ahí vamos a entender, que hay un mercado nuevo, que no estamos explotando y que esas personas lo están haciendo. Y otra cosa importantísima, ¿cuál es la competencia gigante en ese momento de nuestros empresarios locales? La gente a veces piensa que el competidor más grande es el que pone el posto de arepa de frente, digamoslo así. Mire, en este momento yo me encontré con un montón de gente que está comprando su zapato, su ropa en China a través de Aliexpress, a través de eBay, a través de Amazon, y todas esas cosas, se toman la molestia de esperarse uno, dos meses que les llegue, pero tienen la conciencia que es una compra inteligente. ¿Por qué inteligente? Porque pagaron el 30% de lo que les vale ese artículo acá en Ibagué, porque tienen la conciencia que se esperan dos meses para comprarlo de muy buena calidad. El mito de que lo chino es malo, eso no es más que un mito. Lo que pasa es que aquí traen cosas malas, que es diferente. Pero hay muchas cosas de muy buena calidad. Y si entendemos eso, y entendemos que esa persona compra a las 12 de la noche en pijama y desde su casa, yo les hago una pregunta a los empresarios. ¿Cómo van a hacer para lograr que esa persona vaya físicamente a sus puntos? Es muy complicado. Complicado, claro. Y es que temas importantes, Oscar, hoy en día, usted quiere comprar pasajes de vuelo económicos a la medianoche, usted los consigue a través de internet, ahí está un típico ejemplo de marketing de lo que se ve en el mundo digital. Temas bien importantes, plataformas. Ya hacemos nosotros muchas veces, usted lo decía hace un momento, es que cambiar esto, ¿cree que esto muerde? No, lo que pasa es que es como cuando usted hace el cambio y lo vivimos. Creo que todos los que manejamos sistemas lo hemos vivido. Cuando usted se resiste al cambio, cuando usted cambia del Windows XP al Windows 10, usted se resiste al cambio porque ya viene usted de una costumbre de estar de un sistema operativo y es el cambio de lo típico del papel a lo digital. ¿Qué podemos decir en cuanto a este sistema? Las tecnologías cada vez vienen mucho más dirigidas a la facilidad de uso. De hecho, hay una línea en tecnología que es el User Experience y la usabilidad. Son dos corrientes que se forjan precisamente para hacer las cosas más fáciles. Todo se está volviendo cada vez más fácil, más intuitivo, mucho más sencillo de trabajar. Y hoy en día, a ver, si en la época de uno no decía, no, es que uno juega a Play y el papá no entiende. Hoy en día ocurre una cosa muy similar, pero a nivel transversal, que hacen los negocios. Hoy en día ya me hablaban que hay un almacén acá de ropa que tiene un sistema automatizado en donde si le piden 5.000 camisas, el sistema ya sabe a quién tiene que mandar a cortar los cuellos, cuánto le cuestan, cuál es la persona. O sea, es un sistema totalmente integrado con toda la cadena de productividad. Ojo, transformación digital no es poner una página web. Transformación digital no es sacar un perfil en Facebook. Transformación digital es llegar a un nivel de madurez en el que yo pueda decir cómo resuelvo este problema desde lo digital. Esa es la verdadera transformación digital. Entender que el software tiene una transversalidad de la empresa. También el internet de las cosas. Claro, el internet de las cosas. Yo me acuerdo, yo no sé si ustedes se acuerden, por allá en el año 2000 más o menos, yo creo que un poquito antes, en el 98, salió una película de Silvestre Estarón, El Juez. Ah, sí, claro, sí. Y esa la menciono mucho en mis conferencias, porque en esa película sale una nevera que le dice oye, se te venció la leche, ¿quieres que te pida más en la tienda? Y uno dice, ¡guau! Y resulta que esas neveras ya las venden incluso aquí en Ibagué. Sí, claro. Cuando llega la leche, yo puedo registrar el dato de la fecha de vencimiento y la nevera me está avisando. Y no solamente me avisa, sino que lo que pasa es quién le venda la leche. Porque no podríamos conectarla con alguna tienda e incluso pagar a través de una tarjeta de crédito. Mire, Oscar, hace poquito cuando estuvimos en el evento Ibagué y negocios sin moda, que es un evento, entrevistamos a algunos comerciantes y la mayoría de ellos ya no tienen tiendas físicas, sino todo es mercado digital. Veíamos la experiencia chiquitosa de una emprendedora que decía, mire, la primera prenda que hice la vendí por internet. Pero la dama que compró el atuendo, el artículo, era de Barranquilla. Y le costaba muchas veces más caro el envío que el artículo. Pero dijo, no importa, es que es el artículo que necesito para el vestido que voy para una fiesta, para un evento, el internet de las cosas y sobre todo el marketing. Y hay que entender una cosa. Ahora, no es yo qué puedo ofrecer, es cómo genero valor. ¿Qué le duele a la gente? ¿En dónde le duele? Hay que poder solucionar el problema. Si no le soluciono el problema, entonces estoy entendiendo que no soy pertinente, no soy relevante. Por tanto, me puedo dedicar, no sé, a estudios profundos de monje tibetano, porque me voy a quebrar y me voy a morir empresarialmente. Y no hay otra forma. O te transformas o te mueres. Esa es la ley de la adaptación, la ley tarwinista. Que no es más fuerza, sino el que se adapta. O por lo menos el ejemplo de los pequeños tenderos que las tiendas, las grandes empresas que están llegando, o sea, de verdad, nos están acabando el tendero. O sea, el tendero tampoco entra en esa reingeniería. Y aquí aprovecho para mandarle un saludo muy especial a Cristian, el tendero de mi conjunto residencial. El tipo me vende a través de WhatsApp. Algunas veces hicimos una charla, el tipo empieza a poner los estados de WhatsApp. Todos los memes que le pasan de las grandes marcas, el tipo empieza a ponerlos. Y ahora ya entendió que no solamente es con las grandes marcas. A pesar de que una foto, un tamal, es muy difícil que salga bonita. ¿Sí? Ya todos en nuestro inconsciente colectivo que decía Carl Gustav Jung, ya entendemos qué es esa vaina y sabemos que nos gusta. El tipo, a los sábados, domingos, le toma la foto del tamal, la publica y dice, por solo tantos mil pesos, venga, o escríbeme, yo se lo llevo a su apartamento. Sí, claro. El tipo es un tendero y está vendiendo por internet. Bueno, pues temas bien importantes. Óscar Valbueno nos invita, por favor, regálenos nuevamente la información del evento, de las actividades, la invitación a esta programación que usted tiene. Listo, muchas gracias. Hoy y mañana, 9 de la mañana, 3 de la tarde, Cámara de Comercio Ibagué, preguntar por favor por el proceso de transformación digital de empresario digital. No tiene ningún costo, la asistencia es gratuita, estamos buscando que sea masiva. Las instituciones que quieran que yo vaya a hacer el proceso de capacitación con el mayor de los gustos. Tenemos dos embajadoras también, que son Leidy y Somara. Ellas dos van a estar encargadas de ayudarme en todo ese proceso. Somos el día regional. En ACOPI, con Beatriz, también se pueden inscribir. En Coreducación en Onda, también se pueden inscribir para hacer este proceso. Estos somos algunos de los que estamos siendo agentes de transformación digital en la región de Tolima. Y hago una notica rápida, también estoy en un proyecto, fundando un proyecto de el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y ese proyecto necesita llevar la transformación digital también, vea que este es de otro ministerio, pero busca lo mismo. A empresas que sean de turismo de ambiente de la zona rural. Vamos a hacer un acompañamiento de seis meses en el proceso de implementación de herramientas, acompañamiento en marketing, estrategias tácticas, actividades y cómo evaluar todo el plan de marketing digital. El tema, pues si bien digamos que no es gratuito el programa de transformación productiva, les da el 95% de la financiación. O sea, lo que ellos terminan pagando, pues digo, el valor son 119 mil pesos, que eso la verdad no vale ni siquiera un punto com en internet. El público económico, pues es por un tema de contrapartidas que pone el gobierno. Pero entonces es una oportunidad muy buena para que se metan las empresas. Y también el que necesite, me encuentran en las redes sociales como Osabuena. Ese es mi nickname. Entonces cualquier cosa en lo que les pueda colaborar a transformarse digitalmente, cuentan con él. Pues Oscar, el abrazo para usted. Muchas gracias por visitarnos. Tema del programa empresario digital del Ministerio de las TIC. Es un tema bien interesante. Le da importar mucho a todos, porque todos de alguna forma vendemos un servicio, un producto, y lo hacemos. Y pues hoy en día, te voy a estar de la mano con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Gracias por estar en nuestro micrófono. Gracias a ustedes. Un saludo a todos los que nos lo escuchan y pilas. A transformarse digitalmente. Pues ahí está la información.